¿Qué tal? Buenas noches. La epidemia de sobrepeso y obesidad que tanto aqueja a nuestro país está asociada al consumo de carbohidratos refinados, productos modernos de la industria alimentaria. Los procesos industriales para refinar el trigo, arroz y el maíz son violentos, pierden parte de su valor nutritivo. Los convierten en harina de trigo, maíz y endulzantes como fructosa. El consumo de alta fructosa o jara de maíz se empezó a utilizar en México con el Tratado de Libre Comercio. Está asociado al aumento de peso, diabetes, acumulación de grasa en el hígado, elevación de ácido úrico y triglicéridos, entre otros males. El 40% de las bebidas están endulzadas con fructosa, que a diferencia del azúcar de caña no provoca sensación de saciedad de manera que se vuelven adictivas. Es importante que la población esté informada del daño metabólico que provoca el consumo de este jarabe. La Alianza para la Salud Alimentaria, integrada por 20 asociaciones civiles, demandó a la COFEPRIS para que obliguen a las empresas refresqueras a informar en el etiquetado el tipo de endulzante y de los componentes químicos que contiene. A un lado que provienen de maíz transgénico. Más que refrescarnos, provocan daños a la salud. Dice un dicho, lo que produce placer está prohibido o engorda. De tal manera, los carbohidratos refinados son la mayor fuente de ingresos de las industrias de alimentos. El maíz transgénico y sus derivados son utilizados para engordar a los cerdos, las gallinas y el ganado. No les importa el daño que provocan a la salud de la población. El impuesto especial no servirá de mucho. La población está adicta a consumirlos. Es importante crear conciencia de los problemas que ocasionan a la salud. Volver a la natural naturaleza de las cosas. Protegernos y cuidar y educar a los niños, clientes principales de la industria alimentaria carente de escrúpulos. Gracias. Hasta la próxima.